Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de Sylvester Stallone con gente random que tiene superpoderes. Así que, hoy hablaremos de... Samaritan. Ojo que en algunos países se le llamó Nemesis, con dos pepinelos porque esto puede ser un spoiler de los gordos. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con un niño hablando sobre dos hermanos gemelos que nacieron con una gran fuerza y como la gente les tenía miedo, quemaron su casa y sus padres murieron. Uno de ellos, Nemesis, buscó la venganza, mientras que el otro, Samaritan, se convirtió en un héroe protector. Pero Nemesis forjó un martillo con su odio y su rabia con el cual podría matar a Samaritan. Así que le tendió una trampa en la central eléctrica, donde supuestamente ambos murieron. El niño que nos ha hecho el resumen se llama Sam y ve vídeos donde se dice que Samaritan sigue vivo. Y bueno, sin más dilación, vamos con la... ¡CADENA DE ERRORES! Sam tiene una mano sobre la cara, pero ahora la tiene bajo la barbilla, se estará sujetando la cabeza. Sam tiene un libro abierto y al entrar su madre pasan las hojas, pero ahora el libro vuelve a estar abierto en la misma página que antes. El niño tiene escondido el portátil bajo una almohada y frente a ella el libro, pero ahora el libro no está, lo habrán puesto en otro sitio. Sam coge una caja donde guarda dinero, pero vemos que intenta abrirla de forma distinta en cada plano. Y por último el libro vuelve a estar en la cama... ¡REALISMO! Más tarde el niño baja a tirar la basura, y como ve el símbolo de Nemesis en el contenedor, pues le pinta el de Samaritan encima. Porque claro, cuando todos vamos a tirar la basura, siempre llevamos encima un spray de pintura. ¿Vosotros no? Yo lo que llevo es un spray antidefensa, porque en mi barrio la gente tira la basura por la ventana. Pero bueno, que aparece por allí a Estalón Pachón y se lleva un ventilador que encontró en el contenedor. Joe es un hombre que trabaja como basurero, que además recoge cosas viejas para repararlas y venderlas. Cuando Sam regresa a casa tras el colegio se encuentra la puerta presintada, ya que la madre aún no pagó el alquiler. Así que el niño espera a la madre en la calle, y Joe se da cuenta de que Sam tiene el reloj roto. Con lo que, si Estalón repara cosas, ¿le arreglará el reloj al niño? Dejad en comentarios si creéis que lo hará o no. Como Sam necesita dinero y no sabe subir vídeos a YouTube, pues se va con un amigo a meterse en edificios para robar cobre, y luego venderlo en la chatarrería. Allí podemos ver que el piojoso este tenía la mano sobre la báscula, pero antes no. Unos pandilleros les ofrecen un trabajito, ir a una tienda para distraer al dueño mientras ellos roban. Pero los desgarramantas, en vez de llevarse algo de valor, robaron unas cajas con patatinas. Así que le echan la culpa al niño y se ponen a pelear. Podemos ver que el cuaderno de Sam cae junto a la mochila, cerca de una alcantarilla, pero luego está en un sitio totalmente distinto. ¡Magia! La pelea la interrumpe Cyrus, que es el jefe de la banda, que además quiere ser el nuevo Nemesis. Total, que encuentra el cuaderno del niño con dibujos del Samaritan, y le enseña su tatuaje de Nemesis para demostrar lo fanboy que es. Pero vamos a ver, Romualdo, no hacía falta que mostraras el tatuaje del pecho, todo el mundo ha visto que llevas el símbolo de Nemesis en la cara. Mejor dinos cómo es posible que encontraras el cuaderno junto a la mochila cuando antes vimos que no estaba ahí. ¿Y de dónde demonios salió el bote de Spray? ¿Es que alguien va a sacar la basura? En fin, que parece que Cyrus quiere que el chaval sea de la pandilla, y le da unos billetinos que sujeta de forma distinta a cuando le conviene. Sam le da el dinero a su madre para que le pague al casero y así poder entrar a la casa. Luego le pregunta al niño de dónde lo sacó, pero no se lo cuenta. Al día siguiente, el chaval pasa por un salón arcade y se encuentra a los pandilleros, los cuales quieren robarle el dinero que le dio su jefe. Y bueno, en lugar de pasar por el bujero de la valla, los malotes prefieren saltarla, pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Durante la persecución, vemos que Sam tiene una herida en la ceja, pero cuando estaba con Cyrus no la tenía, y cuando volvió a su casa con la madre, tampoco. Eh, ¿cuándo se la hizo? Es un misterio. Muy misterioso. Yo tengo la teoría de que se la hizo con esta hostia, pero podemos ver que antes del leñazo ya tenía la herida, a menos que se haya enganchado la cara con la valla, yo qué sé. Ah, da igual. Le pegan al chaval y esta luna acude al rescate. El pequeñín con rastas intenta apuñalarlo, pero Joe dobla la navaja y luego le da una leche. Así que Sam piensa que ha encontrado a Samaritan y que además es su vecino, con lo que se pone a espiarle con unos prismáticos y ve a... ¡Hola, soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! ¡Y a mí no me espíes, mi diosillo! Por la noche, Cyrus decide ir a un almacén donde la policía guarda pruebas de distintos casos, entre ellos el de Samaritan y Némesis. Entonces le regala al policía que está por allí una granada que... ¡EXPLOTA! ¡Pero haz algo, hombre! ¡No te quedes ahí esperando a que explote! El fanboy encuentra las máscaras de Samaritan y de Némesis. Además, también anda por allí el famoso martillo y Stallone percibe de nuevo su poder. Sam va a una librería, donde está el autor de los vídeos sobre Samaritan, el cual tiene un gato que comete errores. ¡Eh, Canal Random! ¡Es que los animales hacen lo que quieren! ¡Es imposible que no haya errores! ¡Ya lo sé! ¡Tranquilízate, hombre! ¡Que es una broma! ¡Como que tengas derecho a votar! Sam le cuenta a Albert que cree que Samaritan sigue vivo y que además es su vecino. Así que le muestra la navaja que dobló Joe en la pelea, pero no le parece suficiente como prueba, ya que este hombre está muy bien informado y hasta tiene un libro que habla de Samaritan. ¡Es que no falla! ¡Si haces vídeos, sacas libros! ¡Es que parece un youtuber! ¡Pini, no sea que estamos esperando para escribir un libro nosotros! ¡Que vaya sobre la calvicie o algo! ¿Queréis que saquemos un libro nosotros? ¡Dadnos un like para que lo hagamos! Eso no hará que aprendamos a escribir, pero nos hará ilusión. Al día siguiente, el niño mueve un contenedor para subirse y colarse por la ventana del vecino. ¡Eh, madre mía, qué fácil debe ser robar en este barrio, ¿no? El muchacho encuentra un cuaderno en un armario donde Joe guarda recortes de periódico de noticias que hablan del Samaritan y se lo lleva. Así que lo guarda en un lugar seguro, debajo de la cama, junto a las revistas de muchachas. Stallone habla con la madre del niño para decirle que su hijo le ha robado algo, así que el chaval le da el álbum y se disculpa. ¡A ver, chaval! ¡Es que si dejas varios recortes tirados por el suelo, estaba claro que lo iban a descubrir! ¡La próxima vez que robes algo, ten más cuidado! ¡Consejo random! ¡Eh, canal random! ¡No animáis a la gente a robar! ¡Anda, cállate, si en YouTube los que triunfan son los que roban! Más tarde, el niño le explica a Rambo que pensaba que él era Samaritan, y tras perdonarle, lo atropellan. Aunque si vamos frame a frame, vemos que aparece un trozo random en la calle. Pero el error más grande es que el coche pasa por el mismo sitio dos veces, y han cambiado un montón de cosas. Venga, ¿cuántas diferencias veis aquí? ¡Música de Tetris! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant aparcados que ahora han desaparecido, con lo que está muy claro que rodaron los dos planos en distintos momentos. ¡Y seguro que habéis visto más diferencias! Sam acude corriendo para atender a su vecino y vemos de nuevo el coche azul que desapareció junto a las escaleras. De repente, Joe se repara a sí mismo moviéndose como una enfermera del Silent Hill y se mete rápidamente en la ducha para echarse agua, ya que tras un gran esfuerzo necesita enfriarse, si no, su corazón explotará y ya de paso se infla helados porque eso parece que también le enfría. Yo no sé si lo de curarse es contagioso, porque vemos que la herida de la ceja de Sam prácticamente ha desaparecido en unos minutos. El nuevo Nemesis entra en escena y anima a la gente a montar una revolución como si fuera un Joker de Aliexpress y la chusma le hace caso, pues porque sí, porque es gratis. Al día siguiente el niño sigue dándole la brasa a Rocky, pero ¿le ha crecido la herida de la ceja otra vez? Y tal como suponíamos el niño le da el reloj para que su vecino se lo arregle. Llega un nuevo día y Sam quiere que Joe le entrene, y bueno, el chaval se hace mucho daño. Ah, se acabó el entrenamiento, a tomar por culo el niño brasas. Cyrus tiene un trabajillo para Sam, y lo lleva a su taller clandestino, donde tienen una máquina de Robocop. ¡Datos viejunos! Ah, no os perdáis el vídeo de errores de Robocop, por aquí arriba saldrá. Y bueno, el trabajo era que el niño silbarasi llegaba a la policía, la cual resulta que recibe sobornos del fanboy de Nemesis. Luego ve como los pandilleros le pegan a su amigo, y al intentar defenderlo le parten un brazo. Así que mientras le pasean en un carrito, ven al vecino y salen huyendo. Stallone lleva al niño al hospital, y la madre, que es enfermera, le culpa a él por no impedirlo. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Pero qué culpa tiene este hombre de que el niño se meta en peleas? El de las rastas le dice a Cyrus que atropellaron al vecino y que sigue vivo. Y vemos que el barbudo tiene un palillo arriba y luego abajo, así que comienzan a seguir a Stallone porque creen que es Samaritan. ¡Ojo, que este tío de aquí se quita la manta dos veces! ¡Cutres chapuceros! Joe se da cuenta de que le persiguen gracias a sus poderes botóxicos, y empieza a repartir hostias a cascoporro. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! La pelea llama la atención de los curiosos, y graban con el teléfono a Joe salvando a una niña de la explosión de una granada. Así que ahora todo el mundo creerá que él es Samaritan. Junto al coche había un semicalvo malvado boca arriba, luego vemos que está boca abajo, ¡y finalmente ha desaparecido! Sam visita al vecino para decirle que ha salido en las noticias, y su herida en las cejas se ha curado por completo. El chaval le cuenta que Cyrus quiere eliminar todas las centrales eléctricas, pero como Joe pasa de él, Sam se va. Cyrus ve lo ocurrido en la televisión, pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El frigorífico está ahora junto al televisor. ¡Realismo! Cyrus y su banda se presentan en el barrio buscando a Stallone, y como no está, toman de rehén a Sam. Y cuando el vecino va a buscar al chaval, se encuentra a la madre en el suelo, que le dice que el fanboy de Nemesis ha raptado al niño, con lo que Joe irá por Cyrus con un camión lleno de bidones con material inflamable. Así que comienza a repartir hostiejas y vemos errores, como por ejemplo este extintor que parece diferente en la siguiente toma. Y bueno, Cyrus desafía a Stallone. A golpe de martillo, Joe recuerda lo ocurrido cuando peleó con su hermano, al cual intentó salvar en el incendio pero no lo consiguió, revelándose así que Joe no es Samaritan, sino su hermano, Nemesis. Y es por ello que llamar a la película Nemesis en algunos países puede ser un spoiler muy gordo. Los bidones del camión explotan y Stallone sigue repartiendo mamporros de todos los colores, y cuando está rodeado golpea unas columnas que hace que se derribe el techo sobre ellos. Lo malo es que vemos que las marcas que provocó en esta columna son totalmente diferentes. Tras esposar al niño a una tubería, se cumple el plan de dejar sin luz a la ciudad, pero el edificio está en llamas y el corazón de Joe comienza a fallar, lo cual aprovecha Cyrus para quitarle el martillo y atacarle a traición. Sam consigue liberarse y golpear a Cyrus, lo cual aprovecha Stallone para inmovilizarlo con el martillo y lanzarlo a las llamas, teniendo el mismo final que su hermano. Ojito al CGI, que esto debe ser una especie de homenaje a Julka. A Joe le da una pechusque y necesita agua para enfriarse, con lo que Sam le pone en remojo. A todo esto, mucho incendio y demás, pero parece que el humo ni les afecta ni nada, respiran tranquilamente. Y para salir del edificio, qué mejor que atravesar un par de paredes, ¿verdad? Y por supuesto al chaval no le ha pasado nada de nada. Ya a salvo le dice al niño que él era némesis y que el bien y el mal conviven, y que en la vida hay que tomar las decisiones correctas, como suscribirse al canal random. Consejo random. Una vez fuera, entrevistan al niño y cuenta que Samaritan sigue vivo y que le salvó la vida. Y ya de recuerdo te llevas el reloj arreglado, que ya me dirás tú cómo es que está en perfecto estado con las explosiones, golpes, fuego, disparos y saltar atravesando edificios. Pero bueno, ¿qué más da? Joe se aleja de la multitud y nadie sabe si volverá. Bueno sí, lo sabrán Estalón y Amazon. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.